Los servicios que da la beneficencia pública para atender a sectores vulnerables de la sociedad con la entrega de apoyos funcionales como aparatos auditivos, andaderas, prótesis y otros es lo que conoceremos en la conversación que tenemos con nuestra invitada en VOS ES JUEVES 13 HORAS EL CANAL DE MORELOS